Hola, soy Katia Mendizábal, nací en Morelia, Michoacán. Soy cofundadora y gerente general de Megatravel en Colombia. Tengo una hija de 22 años y un perro que se llama Chapo. Vivo en Colombia hace 7 años. El motivo de salir de México fue debido a la muerte de mi esposo. Para ayudarme a salir adelante, no solo emocionalmente, sino también económicamente, me dediqué a trabajar en cuerpo y alma en lo que me ha gustado siempre y lo que nací para hacer, que es el turismo. Soy agente de viajes hace más de 25 años. El duelo es una experiencia de crecimiento si lo trabajamos de forma correcta y lo trascendemos, ya que el tiempo no marcha atrás ni se detiene en el ayer. Tuve la oportunidad de venir a Colombia a abrir una empresa de gran trayectoria, ya en México, y comprendí que la esencia de nosotros mismos está donde nosotros estemos, que las fronteras son imaginarias y que tenemos que trabajar la resiliencia, que la vida son alegrías, triunfos, tristezas, pérdidas y desafíos. La adaptación y el ritmo de vida a la cultura colombiana no fue fácil en un principio, ya que, aunque somos países latinos, tenemos pequeñas grandes diferencias. En un principio fueron dos años difíciles. La apertura en un nuevo país donde éramos totalmente desconocidos. La constancia, la fe en el proyecto y la experiencia han hecho que Megatravel sea una de las empresas más reconocidas en el ámbito del turismo. El vivir fuera de México me ha hecho apreciar más mi cultura y he tenido la iniciativa de transmitir a mi equipo y a mis clientes y a mis allegados parte de esta cultura a través de celebraciones y tradiciones más importantes de México, como el día 16 de septiembre, como el Día de Muertos, la Rosca de Reyes, el Día de la Candelaria. Como una empresa dedicada al turismo, he organizado tours, promoviendo el turismo hacia México. Y una parte importante ha sido el apoyo y la integración a la comunidad mexicana en Colombia, donde los paisanos se vuelven una familia y con quienes logramos tener un pedazo de México en Colombia. ¡Gracias!